Nos vamos a ir a Barrio Belgrano, allí está trabajando en nuestro móvil para contarnos una de esas historias realmente muy buenas que nos hacen poder seguir adelante, porque hay que mirar a los pequeños, a los chicos, para darse cuenta de lo mucho que uno tiene. Son historias de vida que queremos compartir con ustedes. Está Mónica Reviglio en este lugar, en la casa de Isaías. Hola, Moni, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Y yo te diría que no solamente verlo, sino escucharlo, porque él es una historia de superación. Y no solamente que lo es, sino que lo dice. Yo creo que hoy me encantaría poder hacer todo el noticiero desde esta casa aquí de Barrio Belgrano, pero como no puedo, vamos a comenzar con esta imagen. Fíjate, está Isaías acá, que fue noticia hace unos meses, cuando lamentablemente por un accidente perdió prácticamente el brazo, pero el brazo, fíjense, en unos meses nomás ya está escribiendo. ¿Qué tal? Ya vamos a hablar con Isaías, ya vamos a hablar con él. Pero bueno, primero con la mamá. Yo quiero que la mamá cuente, no vamos a referirnos tanto a aquel accidente en el cual casi pierde el brazo, todo lo que pasaste hasta llegar acá, ¿no? Sí, no sé explicarlo bien, porque fue muy duro, la verdad, fue muy duro. Y acordarse también es duro, pero bueno, uno se acuerda que lo que pasó en ese momento y verlo así ahora es muy lindo, la verdad. Me comentabas que son muy pocas, digamos, los chicos que pueden recuperar el brazo de esa manera. Anoche estuvimos viendo videos, cuatro o cinco casos, igual que él, que ninguno, ninguno tiene el bracito. Y nos tocó el otro día en un control, el martes pasado, otro nene con el mismo caso de él y también, que está... Y para mí fue muy duro ver al otro nene y a él, así, es mucho. Así que, gracias a Dios, él lo tiene. Bueno, él está tomando clase acá también, ¿no? Con la gente de las docentes, las docentes, perdón, de la escuela hospitalaria del Hospital de Niños. Bueno, que vamos a hablar acá con la directora, porque nos vamos a dejar el último para él, porque hay que escucharlo, hay que escucharlo, hay que escucharlo. Claro, es lo más importante. Porque además se habla todo. Todo, nos va a sacar el micrófono. Bueno, como directora, contanos cómo funciona y por qué él está tomando clases acá, porque yo recordaba del hospital hospitalario y era el hospital de niños. Sí, esta es una escuela pública que pertenece a la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria. Tenemos los tres niveles, inicial, primario y secundario, con las dos modalidades. Los chicos que están en el hospital y los chicos que por una situación de enfermedad, por un tiempo determinado, no pueden ir a la escuela. Se les asigna un docente, en este caso la señorita Clidi, que los acompaña en su trayectoria escolar hasta que pueden volver a la escuela. ¿Cuántos docentes tiene la escuela? En la escuela somos alrededor de 100 docentes, porque 40 docentes son de sedes del interior de la provincia y 60 entre docentes hospitalarias y domiciliarias de los tres niveles. Bueno, acá estamos con la señorita Clidi. ¿Te está dando trabajo este chico? No, por favor, es una pasión. La verdad que esto es una pasión. ¿Hace cuánto tiempo? Sí, es una pasión. ¿Sí? ¿Una pasión? Ahora no hablas, me prometiste que ibas a hablar, ¿eh? ¿Y él cómo está? ¿Ya puede usar la mano? Bueno, la verdad que cada vez que nos toca estos desafíos con nuestros estudiantes que están en situación de enfermedad, teniendo en cuenta que tenemos que seguir lo pedagógico y nuestra misión es enseñarles, teniendo en cuenta todos los pormenores que ellos pasan, los que ellos tienen, ¿no? Bueno, Isaías cuando empezó las clases conmigo no podía agarrar su lápiz. ¿Hace cuánto? Y hace un mes. Hace un mes no podía agarrar un mes. Y hoy escribe, mirá, escribe, ¿ahí lo podés ver? Mirá, escribe. Y encima mirá lo que ha escrito. Yo acá veo que dice M, E, S, I. ¿Qué dice ahí, Isaías, mi amor, ahí? ¿Qué dice? Ahí, ahí, ¿qué dice? No sé. ¿Cómo que no sé? Messi. Ay, Messi. ¿Y por qué, Messi? Contame por qué, Messi. Ay, no me digas que no querés hablar. ¿Cómo le digas? ¿Te da vergüenza? Recién me dijiste de qué ibas a hablarle a Messi. Para que lo vea el papá. Ay, no, en serio. Y si ahora entonces no decimos nada, no lo va a ver Messi. Me da vergüenza. Nada, no te da vergüenza. A ver, contame. Vos contame a mí, ¿te acuerdas que dijimos que me ibas a contar a mí? ¿Cómo era que vos decías todos los días para poder escribir? ¿Qué decías? ¿Qué tengo que escribir ahora? ¿Pero qué decías? ¿Cómo decías? Fuerza, ¿cómo era? Fuerza. Dale, Isa. ¿Eh? Dale, Isa, dale, Isa. Dale, Isa, dale, Isa, dale. ¿Cómo quién? Messi. ¿Cómo Messi? ¿Esa fuerza te dabas para todos los días cuando vos estabas cansado, como estás cansado ahora? ¿Cómo le decía papá Messi? ¿Cuándo eres chiquito? ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía? ¿Ah? ¿Eh? ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía? Dale. No sé. ¿No se acuerda? ¿Con esa cara? No sé, mirá. Bueno, la cuestión es que si Messi está viendo la nota, ¿qué decimos? ¿Qué? ¿Qué querías vos? ¿Qué querías vos? Decí, ¿qué querías vos para que Messi sepa? Recién me lo dijiste. Tomá. ¿Decí el burro? Dale. ¿Cómo es? ¿Qué querías? ¿Qué querías? Que me la firme. ¿A esta pelota? A esta pelota. Y yo diría que es mejor que te mande una mejor, una linda, una del mundial. ¿A las tres qué? ¿Firmada con qué? Con el... Voy a tener dos pelotas. Claro, claro. ¿Vas a tener dos pelotas? Y aparte, ¿qué le podemos pedir? ¿Qué le pedimos? Eh, no sé. ¿Cómo que no? ¿Acá me dijiste? La camiseta. ¿Con cuántas, con cuántas estrellas? ¿Cuántas estrellas querés? Con... Con tres. Bueno, dale, pedíselo. Mirá. 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 Mirá en la cámara. Te está mirando Messi. Te está mirando Messi ahí. Vos pedile. ¿Qué querés? ¿Dónde me estás mirando? Ahí, por allá atrás. Ahí está. ¿Está mirando por tele? ¿Qué querés? Dale. ¿Acá? ¿Qué fue? ¿La camiseta? ¿Qué querés? ¡La camiseta! Ah, bueno. ¿Con todas las estrellas? ¿Con tres? Bueno, con tres estrellas. Bueno. Vamos, vamos, Isa. ¿Cómo es que decís? Vamos, Isa. Y decirle a todos los chicos que tienen problemas, ¿qué le decís? A todos los chicos que están pasando, a todos los nenes. Bueno. Vamos. Bueno. No. Bueno. La cuestión es que antes no... Él quiere que Messi le mande la camiseta. Él quiere decirle, vamos, Messi, vamos. Porque en eso, él decía todos los días, vamos, Isa, vamos, Isa. Y en un mes, está escribiendo, usando su bracito. Bueno. Tiene hambre. Pero saluda, por lo menos ahí. Saluda. Chau. Decile. Chau. Chau. Nos estamos viendo. Chau. No, no va a saludar. No va a saludar. Va a seguir trabajando, dice. Síganlo ustedes. Está bien con la señora. Gracias, Mónica. Hay que explicar lo que pasó. Qué acción doméstica tremenda. Porque esto en verdad no se dijo. O sea, ¿qué le pasó a este chiquito de cinco años? Un accidente doméstico. Metió con una travesura la mano en el lavarropas. Ni más ni menos. Tremendo. Y este fue el terrible problema que después de a poquito fue saliendo con la ayuda de mucha gente y hoy lo ven así como está. Está bárbaro. Lo sabías, que está estupendo, está genial, hasta puede escribir, tiene mucha movilidad en ese brazo. Pero estuvo a punto de perderlo. Claro. Con todo lo que eso significa, como decía la mamá, ¿no? El esfuerzo, el derrotero, el camino, todo un sendero tan, tan duro, pero que finalmente miren ustedes. Da sus frutos. Da sus frutos y quiere el reconocimiento de Messi. Uno más. Todos le piden a Messi, ¿no? Una camiseta, una pelota, un fútbol. Ahí está, hermoso.